Allá abajo, ¿sabes dónde me estaban diciendo también a mí que está bueno? Allá en el plan aquel, me dijeron. Todo lo que tiene el fobial, todo para abajo. Todo, es tierra, arenosa, todo, todo. ¿Y cuando ya no se fobial ahí, qué va a hacer? ¿Ah? Es que ese potrero, oiga, es sacate para las vacas. ¿Empresa como potrero? No, ya vamos a ver, ya vamos a tener calle nueva, ya vamos a tener... Eso sí, ¿qué estaba diciendo ese amigo? Ayer no estaba representado así. ¿Está igual? Un torno para los caballos. ¿Con qué? Un torno. Sí, eso lo podemos hacer por aquí, en un lado de aquí cerca. ¿En el lado de ese? ¿Dónde dan vuelta? Una rueda de amor. Con así la mansa, rápido. Y tenemos que traer los otros grandecitos también. Falta. Hay uno masivo, como así. Sí. Pero fíjense que era bueno, que hoy están más mansos, porque el otro día cae encima, no iba a pagar yo con la moto. Sí, sí, ya. Yo estaba viendo que hay que saberle llegar, porque si le llegamos a una manada, ellos se arisquean. En cambio, le llegan unos tres así, pero despacito. Pero también media vez la ceja uno, y a los otros ya van a saber a qué va. Y te corren todos. Viejo, pero agarrar un caballón de esos no es tan fácil. No, don Marlo ya agarrado, tal vez lo puedes lazar. Lazarlo, sí lo puedes lazar. Lazarlo, puedes lazarlo. Pero una cosa es lazarlo, que le pongas el aso, otra cosa es que lo jales y lo controles. Sí, la salud es que, como dice Julio, que ahorita están mansitos, que puedes llegarle de aquí cerca, va a alguien que sepa lazar, como Giovanni, y un solo se la echa. Pero, o sea, pero ya cuando lo está lazado, para tenerlo ahí. Yo me atrevo así como hacía de Vicente, en el caballo, y en la manzaneal. Y manzaneal, tal vez te corta los dedos. Y hasta humo, saca, fíjate, mamá. Sí, el diablo cree que va a ser un chiquitito, te agarras a la pasada. Un chamaco, este, no quito los dedos al tiempo y le cortó los dedos. Ah, pero, ¿los dedos? De aquí se la sorpresa es nada, pegando. ¿Pero, cómo anda, pues, caballito, lo es eso? Un caballo, el de la casa, manzaneal, así. Pero el caballo tenía chapa. Como le dijo a Chuga. Pero el caballo le resultó a Yegua ahí. Con una puertecita, hombre. Con una puertecita, se hirió. Se preocupan, para que le corten los dedos, pegan lo que ya estuvo. Sana, sana, culito de reina. ¿Arrancó a esos palos, porque no sabía? Porque decía que era de espina, vaca, mamá. Y eso es uno de los palos ya reliquias, aquí en la zona no vas a hallar de ese tipo de palos. ¿Cuál de espina? Solamente está uno allá. Pero no está bonito, hombre, pero está feo también. Está feo, o así son cuando están pequeños. Lo que pasa es que ese árbol es una reliquia, porque... No, yo me refiero, yo me refiero a cómo iba creciendo. No, es que así es él. Así es feo. Y ahí no echa ramas a los lados así. Arriba. Es que le voy a contar la historia, va. Yo andaba con el tractor hacia nuestra calle. Y la iba a botar. Ah, usted la hizo. Yo la hice, ajá. ¿Va? Va, entonces yo andaba con el tractor, con el cholo, el amarillo. Y entonces cuando ya iba de regreso, aquí por esta cosa, me tiré y un solo así le hacía al tractor. Y pasé hasta el otro lado, ahí hice la calle esta y todo. Me salió un gran pedredo allá, que son los que estaban por ahí. Pero por eso lleva un montón de polvo, porque ahí estaba el montón de piedra. Chivo, entonces la terminé. Ahí hice esta también. Vamos a ir a dar la vuelta, fíjense. Para que conozcan en esta calle también. Porque el día con el chilo, nos tiramos ahí el día que venimos a apagar el fuego. Ah, ah, ya. Porque allá topa, aquí allá hay un ojo. Sí, 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 sí. Entonces aquí nos tiramos y sí se puede. Y sí, hay que estar por aquí. Vea la mira, corre, recorrer. Va, entonces Chivo, va, terminé todo esto. Ya iba para allá para la sede a guardar el tractor, va. Y de repente lo vi así de lejos y dije yo, y este pal de guachimol, que diablo lo dejaron haciendo aquí, dije. Y me le voy con todo, patada, pecho en el tractor. Lo soqué, cámara. Y se me quería poner al tiro, va. Vengo yo, lo retrocedí otra vez, un solo tope. Le dice. Y cayó hasta con todo y raíz cayó abajo. Y después que venía, aquel día que venimos caminando, y le quiero tocar las espinas, va. Yo decirle que era el último que había quedado. Y le quería tocar las espinas. Y no le sentí espinas. Y entonces dije yo, bueno, ¿y este de qué era? Y sale por ahí Don Pei y dijo, a ver, ¿quién voló este dorado? Dijo, de los últimos que van quedando. Y sentí un dolor en mi corazón. Y dije yo, dije yo, no lo vamos a dejar que se pierda fácil. Entonces dijo, Chilo, que habría probabilidad de que se pegara. Entonces, este chico vino a dar la misión, lo trajo de allá, y lo puso acá donde hay agua cerca. Y ahí lo estaban regando todos los días. A ver si tal vez. ¿Y ahora estaba ahí? ¿Ya le hice la examinación? No, estaba allá en un hoyote. Allá por donde viene el... Por allá estaba en una esquina. Este paro es bien difícil que se peguen, porque no tiene como mucho, mucha agua. ¿Y ahí tampoco se lo peguen? Sí, y la raíz, la raíz de la vertical y esa de corto. Pero bien, aunque no se despegue, pero ahí va a quedar de recuerdo. No, ahorita sí, porque está reciente. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, para qué sirve o qué? No sé, pero dicen que... Son reliquias, así como yo, pues, que reliquias... Aquí en esta área dicen que ya no hay, pues, están como... Pero había bastante antes. ¿Por qué lo han acabado? Lo que pasa es, como es buena madera, la gente lo ocupa para... Para... Vaya, por lo menos... Ahí salen unos cabos de hacha, pero chuladas, miren. De esos pedacitos que tienen. Entonces la gente los vuela para esas cosas, para cabos de hacha. ¿Y este que no es guachimol? Ese sí. Ay, ese sí lo han dejado, mire. Es guachimol blanco. No, pero ese ya, como está grande ya... Sí, hace buena sombra. Lo malo es que cuando se secan las ramas y caen, caen las espinas allá abajo. Es lo malo. Es que estas viejas así son huevonas, mire. Ahora solo el carrito en carrito se andan moviendo las viejas desgraciadas. ¿Y por qué en este lado? ¿Quién otro palo va a ser? Allá va a ser uno de los otros palos, mire. Viejito, lo va a ser debajo de los propios carajos. ¿De los machos? ¿De los almendros? ¿De los almendros machos? ¿Qué este ve? Ahí dale, ve. Te aculas ahí, hay que pasar las cosas. Yes. Sí, tal vez sí. Es que no pasó mucho tiempo botado ahí. Pero es que el problema es que las raíces no se van a pegar, porque no viene con todo y pilón. Si hubiera con todo y pilón, sí, pero... Sí, la... ¿Cuándo me votó estaba verde? No, no. Estaba como guachimol. ¿Estaba algo resecón? Es entre verdosco y amarillo. ¿No estaba verde? No, verde, verde no estaba. Es que puro guachimol se miraba. ¿Y para qué andan allá? Vaya, vamos, le vamos a prestar la calle para que vean. Yo iba a entrar al baño, va. Vaya, este es el puente nuevo, mire. Mire, ahí va, ¿eh? ¿Y los tubos? ¿Apuesto tubos ahí? Ahí están los tubos abajo. Ahí pasa el agüita. ¿Y uno cabe ahí para pasar? Sí, cabe. Para probar. Y allá va a seguir el agüita. Y aquí por arriba pasamos, tranquilito. Si son de los grandes, va de los tubos. Y en invierno va a ser otra calle alternativa. Nomás de que ahí se va a hacer una chula de lodo, pero de respeto, ¿no? Sí, de respeto. Para hacer una competencia. Para hacer una competencia. Este, tico, vamos a dar la vuelta. La leche la hayas dejado por ahí. Allá lo habría talentado el carro. Vaya, aquí sí podés. Dale, con todo, sin miedo. Dale, aquí sí. ¡Otra desmadrada! ¡Cáme, foquenlo bien por si acabe! ¡Uy! ¡La leche! ¡La leche ya me dio miedo! Pero dale luego. No, el que está chivo, fíjese, pero hay pedacitos así de si acate, que eso... Ahí se traba. Entonces, digamos, por la velocidad, no muy rápido. Pero de ahí lo demás, sí. No, pero si este chistín está acostumbrado a andar haciendo maniobra en cualquier lado. ¡Ahí, cómo se puede frenar! Solo se cae. ¡Frenar! Es que a ver cómo frena. ¿Ya? Ah, es que es contra pedales. Es que los frenos, el entiende los lleva. Porque si hago para atrapa, es para atrapa. ¡Ahí, sí! Ajá, pues sí. Contra pedales de eso de que... No, porque el contra pedal frena cuando uno se para atrapa. Este es un solo eje. Dale, no, no hay contra pedal, ¿por qué no le pide? Mira, mira, aquí está la callecita, ¿ves? ¿Qué le parece? Aquí pasa la seca, el río. No pasa cuando ya pase el río y la creciera. No pasa nada, hija. Aquí tiene una capa de piedra, pero piedra chola, hija. Aquí es la piedra, creo que va a estar difícil que la mueva. La tierra se va a lavar, pero siempre va a haber pasada. Abajo lleva un acentón de piedrotas. De piedrotas, así como la que pusimos allá donde fregó Julio. Así como esas piedrotas, así, ¿ves? ¿Cuándo ya pasé aquí con el fío y el fregó? No le había echado este material todavía, pero ahí con este material está chula. Ajá. Y no, el día que boté el palo ese, pero un día que andaban grabando serie, yo me vine con el tractor y abrí esta calle. Y luego esta la había dejado empezada y, chicos, Julio y los demás ahí eran en la misión. Aquí no estaba caído el palo, el que es de Conacá, ¿te acuerdas más? Y aquí sale un panquito. El que había botado el viento. Sí sale todavía. Para unos banquitos. Ajá, ajá. Y luego tenemos esta calle arregladita también. Miren qué chulada. Lo que más me gusta de esto es que no va a costar sacar el maíz. Por ejemplo, aquí. No, es paga. En invierno aquí es puro barro. ¡Pela! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. En el grande. ¿Qué pasa, chiste? No, oye, este pasó, pues. ¿Y esto pasa ahí? Es desgraciado desde ahí y se aventó hasta allá, mirá. Ajá. A ver en este. A ver en este. Se caía. ¿Y lo llevamos a la pasarela? Sí. Vamos, vamos. ¡Los bebitos! Este chistín pasa en la pasarela. Llevámoslo a la pasarela. No. ¿No te golpeaste aquel bolito? Le dio miedo, le dio miedo. ¿Los bebitos? La pasarela a la pasarela. Sí, la pasa, obvio. Preguntarte cómo es que salta el chistín con esa banda. Y ahí con las nalgas se aprieta. Fernan, se aprieta. Ay, casi, casi, casi. En la otra, en la otra, en la otra. 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 ¿Y no te duele? Pero el otro más ancho tiene que pasar. Ya ya no duele, ya. Me parece que es miedo el que le dio allá en el otro. Tengo bastante... La avi para la bicicleta. Ya las patitas me hacen así. Ya está engordando, desgraciado. No crean que por otras cosas. Ya está gordo. Son los 15 pupuras de comida caldilla. ¡Eh! ¡Miren! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Le aseguro que el seco va de arriba, deje palo con la bicicleta y se tira. ¡Ah! ¡Ah! El seco, el seco que ha sido un gran bicicletero. ¡Ah! Y... No habrán dado los lentes, la avi se golpea ya. O el diablo que es un bicicletero viejo. Julio, con esta. Antes era baile. Antes era baile, pero me quebró el pelo. El pene. El pelo. ¡Ah, chica! Más que la bicicleta, ni el codón tiene nada. Yo creo que el chistín se lo va a quebrar. Y ya lo quebró que no va a bajar. El diablo es muy colado, anda pelota. Pero tiene que verse el salto mortal, diablo. No tiene colchón. No, no tiene. No tiene. No, pero que parado va a caer. No, no, bebitos. ¡Adiós, bebitos! Y no hay retoño, papá. ¡Ay, Dios, papá! Tanta bulla para hacer eso. ¡Adiós, bebitos! Lo que pasa es que va a bajarlo. En esta, si no tiene listeza, se golpea usted porque... ¡Por eso en el hierro! Dale, pues, diablo, dale, pues. No, güey, yo tengo mucho de no practicar. En la puntita, en la puntita. Es que tenía que hacer el salto en la puntita esa que estaba saltada. Y que tenés miedo, pues, diablo. Dale, vos, gilo. ¡Glábelo, grábelo, que va a otro bonito! ¡Épico! ¡Ah! ¡Glábelo, gilábelo, que va a otro bonito! ¡Épico! ¡Vaya, para más hilo, mira, diablo! ¡Glábelo, freno con las orejas! Hay que hacer la jugada, así es, pero tenés que salir con gran velocidad. ¡Glábelo, grábelo, grábelo! ¡Vaya, eso, eso, eso! ¡Vaya, es que así era! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey, no! En la puntita, chistín, en la puntita. ¡Eso, eso! ¡Casi, casi, chistín, casi! ¡No, güey! ¡Algo escaldadísimo! ¡Ay, no te las regalas! ¡Al menos uno ya tuvo uno, po! ¡Son de acero! ¡Yo estuve en la milicia de Japón! ¡La pata fue la que le tronó la llanta! ¡Pero algo tronó! ¡No, no! ¡Vamos, hijo! ¡Tú puedes! ¿A dónde voy a bajar ahora? ¡Por eso los hombres duran menos! ¡Ajá! ¿Por qué duran menos los hombres? ¡Ahí está la respuesta! ¡Por el vaipas me voy a tirar ahora! ¡Clin! ¡Así ese yo el caballito que él di llevaba! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Qué le gustó! ¡Es que ahí frenas! ¡Frenda y que se frena! ¡Es que no la vía a estas estrellas! ¡Y es que las orejas lo frenan aquí! ¡Mucho les pesa! ¡Ya la quebró, mira! ¡Ya la quebró! ¡Se quebró el pedal! ¡Ah! ¡Dame los dientes! ¡Dale, vieja, los dientes! ¡Viejo! ¡Esto no es normal! ¡Vos podés, diablo, vos podés, diablo! ¡Juela! ¡Ahí va a chistín, ahí va a chistín, ahí va a chistín! ¡A chistín, va a chistín, va a chistín! ¡Ay, ay! ¡Es que se dobló el pedal! ¡Ya se dobló el pedal! ¡Ya se dobló el pedal! ¡Pues la ropa ser bien chivo la primera vez! ¡Pero sí! ¡Ahí abajo venden de acero! ¡Es mentira! ¡Ay, Dios, si pudiste la primera vez voy a poder hacer! 2 si fuiste la primera la segunda cama el pedal es de hierro ahí va ahí va ahí va dale chistín ahí está ahí está aquí está la piedra aunque uno no quiera hija no porque el diablo el diablo sí la dio lo que pasa es que hizo el caballito y cayó con la llanta de atrás menos mal que Vilo y chistines tienen hijos pero el diablo el diablo ha regalado yo no tengo mamá el cifre no baja puertas del hijo jajaja quien es la mamá quien es la mamá mi mamá también puede si si ella me enseñó pero quebrarme los braques está bien chiva ajá es como tienen donde dar las vueltas entramos allá este callecita para cuadris para motos y de aquí salimos también directo allá a la presa y aquí la película hola hola si uno en esa de dos de dos llantas y con un maniobra se cae y todo imagínese que esa piedra no la había podido sacar ni con el tractor y chico con la red lo tuvo que sacar crees que poquito la fuerza si crees que poquito la fuerza esa piedra esa piedrota estaba chula inmensa aquí ve ah se cayó aquel todo un día pero pero también está muy pesada para sacarlo con la red pero está muy pesada demasiado no no es que no es paja y también allá por estar la palpa de piedra tiene escarbada una que le ha dado y dado y dado allá por las bichas una chola ahí por el huerto una chola que tiene escarbada ahí que le aseguro que ahí la retro sufre y sufre no aquel día que le habían echado las botellas habían echado que paso? iguana la chicle va arrascando el palito iguanona pues para acá el palito que chulada esas que son y alguien que sepa para que nos diga como va esto aquí está más frijol pero si se va desarrollando ella está agarrando el abono tiene frijol también ya aquí a ver quién sembró a ver quién sembró frijol 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 no sembró este con rica para no aprovechar la humedad lastima que cortaron la otra de Loroco no creo que hubiera estado chulado y con humedad yo le gustó ese trabajo que vinimos a hacer si estuvo bonito pero ya tienen que venir otra vez si yo si quiero venir sinceramente como dice dicen que el palo está seco y floreando la campanilla la campanilla la campanilla la campanilla como que es el palo que hizo la Johanna por eso miren este va a ser nuestra área de juego de competición ahora aquí es donde la odalis se empanizó una muestra no no miren el montón de piedras que estaban en esta calle es que va a estar chulada esto miren los perros le da alergia como el olfato de ellos más fuerte y la Jenny donde está dale lo más rápido que pueda Choco no no la va a detener pues la si se una si puede haberse dio mi cachucha cama puede haberse dio mi cachucha buscala buscala si se puede para aquí se dejó de pie pero hay unos hoyos pobrecitos los chuchos más que mojados andan mis pulmones pues sí la dificultad va a ser lo bueno porque va a ser una competición así que el que quiera perder no es que no tienen asiento no tienen este coche citó y no que está duro no tienen frenos o sea tienen pues pero no les sirve vaya a dónde de polvo hay hoyos en el gran charcón de allá por donde está la calle nueva de coco algo así va a pasar ahorita quizás o los rinos una pata de alguien está rico para hacerlo así picadito con limón y sal y chile si son ricos no pica un poquito pero no duele así como están ahorita este palo ok chicos no 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 no